¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? ¿Esto ya funciona? Pues sí, aquí estamos. Block 2.0, nuevas tecnologías. Vamos a meterle un poco de renovación al Block y vamos a tirar por el tema del vídeo, que espero que sea menos pesado para algunos de ver y de leer, porque ya me decían la otra vez, es que bacho, es que eres muy pesado, es que escribes mucho, tal. Pues no, ahora ya no vamos a escribir, ahora simplemente darle al play y ver un vídeo, tío. No quiero quejase. En fin, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente lo mismo que antes era contar un poco lo que se está haciendo aquí. Las cosas divertidas, las cosas interesantes, ¿no? Las cosas normales, pues, claro, eso no nos interesa. Las cosas interesantes, las cosas para que, en fin, para que, cosas que nos podamos, que haga que nos ríamos un poco. Además, pues, hombre, hay que también tener en cuenta cosas que nos está haciendo el Erasmus. Entonces, cosas que tengan que ver con el Erasmus. Estudiar... No, sí, en los estudios no los vamos a meter aquí. Pero sí vamos a meter las fiestas, los viajes y, sobre todo, también el país donde nos viajamos, que es Italia. Entonces, ponen cosas de Italia, un montón de cosas de Benevento, que es la ciudad donde estoy. Y espero que... Realmente espero que os guste. Espero que os guste porque... Si no os importa. Espero que os guste porque si no, esto es una tontería. Si no os gusta, me enviáis un email. Oye, tío, no me gustan tus vídeos. Deja de ponerlo. Vamos a empezar poniendo los vídeos del viaje por Europa. No tengo un viaje por Europa con un colega. Vamos a empezar poniendo esos vídeos. Creo que eso es una buena forma de empezar con esto. cañera. Si... No sé, en general pondremos cosas interesantes y cosas... Básicamente, pondremos lo que a mí me dé la gana poner. Porque para eso es mi blog. ¿Y para quién? Bueno, es sencillo. Esto va para todos aquellos que estén planteándose hacer un Erasmus. Estén planteándose hacer un viaje por Europa así loco. Estén planteándose, no sé, no sé. Simplemente preguntándose, ¿qué hace? ¿Qué hace un Erasmus en su tiempo libre? ¿Qué mire coña? Esto va para vosotros. Los cuatro pringados que siempre estáis mirando la página web. Joder, si sois los cuatro de siempre. Eh. Pero que estéis aquí dentro. Que por eso lo hago. Que si no, a tomar por saco la página web y todo lo demás. No, en serio. Intentaremos poner cosas interesantes. Pero bueno, ya sabéis que no nos vamos a hacer ricos ninguno con esto. Así que, bueno. Empezamos con el nuevo blog. Y eso cualquier cosa, cualquier sugerencia. Cualquier... A mí me gustaría que hablases de esto. Me gustaría... Este tema que ha salido un vídeo aquí muy cortito. Me gustaría que te lo hablases más. Oye, sin problema. Oye, me gustaría que pusieses texto. Muy bueno lo va a poner. Oye, si alguno quiere que volvamos a adquirir, se volverá a adquirir. Pero bueno, yo creo que me gusta la idea de hacerlo por vídeo. Me gusta la idea de hacerlo por vídeo. Así queda más... Más moderno. Más fashion. Y no sé. Creo que como vídeo introducción... Está bien. Simplemente... Un saludo para todos. Y que... Nos veremos pronto por aquí. Y que espero vuestros comentarios. Bien. Espero vuestros intereses, muchachos. Bueno, señores. Un saludo para todos. A pasarlo bien. Y sobre todo... A disfrutar. Chao.